Muy buenas a todos bienvenidos a este sub canal FAPIC Gaming con un poquito de Rallying Racing en tu casa bienvenidos a lo que va a ser mi setup y lo que es mi setup para el 2022 2023 ya está prácticamente completo algunas cositas que he cambiado desde mi último vídeo de 2021 así que vamos a empezar por acá hemos traído aquí un nuevo compañero son los T3PA Pro los cuales nos va a permitir jugar el juego SnowRunner con volante así que suscríbanse que viene unos videitos bastante chéveres con todos los periféricos incluidos pedales botonera cambio en HTSS handbrake etcétera etcétera a su derecha tenemos nuestro control de Street Fighter preparándonos ya para Street Fighter 6 que viene por ahí mi volante Ferrari 599XX EVO con los logitos de TM Costure Logos volante que uso para los GT3 volante de F1 volante que uso para los carros viejitos vehículos viejos de la era 80 cualquier vehículo que use este volante en particular Sparco R215 con adaptador un adaptador que trae aquí en plástico para Tron Master así que pasamos a la computadora tengo un Ryzen 93900X 32GB de RAM 3200 tengo aquí un Aorus NVMe donde tengo el sistema operativo abajo de eso tengo un SN750 no se ve ahí por la tarjeta gráfica bastante grande una RTX 3070 EVGA for the win 3 tengo ahí también los discos duros para almacenar lo que es el scrap y los vídeos de YouTube ya que se hacen muchas miniaturas y muchas fotos y vídeos así que los tengo almacenados ahí sin tener que usar otro disco duro tengo dos discos duros adicionales atrás uno Samsung otro Western Digital SSD sistema de enfriamiento líquido va por Deepcool 750 de Power Supply de la marca Asus ahí tengo los wraps y el case es un cooler master H500 esos dos abanicos ventiladores de 200 milímetros tiene tres abanicos en el radiador tienen un abanico soplando también aire allá arriba y él es el que extrae todo el calor en este verano que tuvo que hacer una configuración en este verano exactamente para el calor que está haciendo así que nos movemos ahora acá para arriba tengo aquí la camarita Reserkyo bastante buena graba 720 60 frames yo la tengo en 1080 con eso grabamos los videitos tenemos un micrófono en la pared un abanico nuestros auriculares junto con el track IR auriculares de Corsair H60 excelentes audífonos un poquito calientes para el verano porque son en cuero pero por todo lo demás van súper bien el track IR obviamente una herramienta que utilizo en los juegos de American Thor Simulator y en algunos de sim racing mi botonera casera junto con el stream deck y ahí estoy siendo víctima USB sim racing sim racing es sinónimo de cable gente así que estamos siendo víctimas de eso igual atrás en la computadora acá y mire que los he recogido y tratado pero así son las cosas gente en el sim racing dos monitores msi 165 hertz no 2k el que está bajo el otro es 1080p este lo tuve hace poco ya que el anterior se me dañó llevaba varios años con él así que no tengo con planes un Samsung SF351 pero desafortunadamente murió así que seguimos aquí la base TSXW volante Sparko R383 convertido a un OMP 14 pulgadas gracias a GS Sport allá saludos a guille sim racing y hacemos los convoy en American Thor Simulator por acá los pedales de DC racing saludos a Daniel en España estos pedales llevo ya básicamente un año con ellos obviamente no son compatibles con algunos juegos y pues esa fue la razón de adquirir los nuevos T3PA regulares para gozar de todos los juegos en particular aquí solamente cuatro tornillos son los que anclan esa base los quitamos y en tan solo un minuto conectamos los otros que tenemos allá a la base y los conectamos aquí y empezamos a jugar los juegos de conducción con pedales tengo mis bodidas alpinestart obviamente para usarlo con estos pedales cuando estoy haciendo heel and toe nos movemos por acá ahora los guantes de sim racing alpinestart y otros genéricos gracias a GS Sport también mi nuevo freno de mano brutal en amazon links en la descripción de todos mis periféricos este freno de mano lo puedes regular aquí y es bastante bueno el único complaint que tengo es que la varilla es un poco finita verdad ya quisiera que fuera como el TSS handbrake que aguantara un poco más obviamente provee toda esta construcción en el dominio y el ensamble es superior a todos los otros que yo he visto donde puedo prácticamente ensamblarla en la posición que yo quiera ok así que se me ha hecho muy muy fácil muy práctico cómodo y está buscando algo así para la configuración de americano simulator y rally obviamente le damos en el canal también y mi último proyecto fue obviamente el TH8A esto es a prueba de balas el que lo pueda conseguir tan poquito caro ahora pero lo la una de las mejores compras que he hecho donde le incluimos un adaptador le cambiamos la roca le hicimos y le pusimos ese tubo de pvc y un alargador por la nueva palanca para que pueda funcionar en american tross simulator todo esto es posible todos estos periféricos son posibles gracias a esta cajita que tengo ahí abajo mirenla bien como quiera le voy a dejar los links de todos estos periféricos porque esa cajita permite en un puerto 3.0 de tu computadora conectar hasta 7 periféricos y los tengo conectados totalmente con corriente fuera de tu computadora lo que permite un libre uso de la motherboard ok como ustedes pueden ver aquí tengo cuatro conectados allá arriba eso incluye cámaras micrófonos track hallar control de xbox que lo tengo por acá abajo un puestecito ahí y está conectado ahora mismo todos mis periféricos están funcionando perfectamente gracias a dios ahí tengo otra camarita por acá que es la de los pedales que ustedes ven si lo pueden ver por aquí en esa lo que te que alumbra y enfocar los pedales desde ese sin racing así que esto ha sido todo por este vídeo de mi rincón sin racing 2022 y 2023 obviamente todo esto está puesto en un rick de madera que yo inventé me ha venido conveniente obviamente la madera es súper barata lo que me ha dejado dinero en la para para añadírselo a todos los periféricos y traerle esa magia tan maravillosa y compartirle esas experiencias verdad en este mundo de sin racing en este canal de fape game así que esto ha sido todo mi nombre es pedro alvarado si quieren apoyar el canal abajo hay unos links de afiliados de amazon si ustedes quieren comprar algo pueden usar esos links por ahí si no compartan el vídeo suscríbanse de like para que esta experiencia le llegue a más gente que está a punto de entrar a este fascinante mundo del sin racing sin nada más por mi parte nos veremos en el próximo vídeo tutorial no sin antes decirte lo más importante da la campanita para que estén notificados de futuros vídeos que vayan a venir tanto de rally como decir racing american y el otro simulator aquí en fape gaming mi nombre es pedro alvarado como siempre buen fin de semana gente nos vemos en la próxima gracias por estar ahí nos vemos un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!